De manera oficial hicieron el lanzamiento del campeonato Fórmula Américas Super GP, competencia con autos de rueda abiertas y chasis de carbono. Este campeonato está diseñado como el primer paso para salir del karting. La convocatoria está abierta para pilotos a partir de los 14 años. El Super GP contará con dos temporadas. La primera, temporada de invierno, se extenderá de enero a mayo y la segunda, temporada de verano, se extenderá de junio al 3 de octubre. La temporada de invierno 2021 contará con tres eventos en Estados Unidos y dos en México. Todos los autos son propiedad del campeonato y están configurados para ser iguales por el ingeniero de la serie, por lo que el valor no recae en la cantidad de dinero que inviertes, sino el talento que tenga cada piloto al volante para obtener la victoria. Los conductores también recibirán un coche diferente cada evento, eliminando cualquier percepción de tener un coche desigual para la temporada. La segunda, temporada de invierno, se extenderá de junio al 3 de octubre.